Luego de levantar el trofeo de campeona con las rayadas de Monterrey en la Liga MX Femenil, Samantha Cimental visitó Durango y nos platicó su sentir con este importante triunfo. La verdad muy feliz, muy contenta, orgullosa de representar a Puanas, a Durango y pues estando presente. Creo que ya desde el año pasado he tenido un poquito más de participación y para mí es muy emocionante el ver qué puedo aportar al equipo. Tres veces campeona con su equipo rayadas, Sammy ya ha extendido su contrato. Sí, acabo de firmar dos años y yo muy contenta, la verdad. ¿Y cómo ha sido tu estadía por allá por este equipo? La verdad muy bien, ha sido muy difícil la verdad también, creo que es un sacrificio que muchas personas lo hacen, pero muy contenta y feliz de ver que cada cosa vale la pena. Recordando las emociones de esta gran final, esta campeona nos comentó. No, impresionante para mí, creo que el jugar una final en el Azteca con mucha historia, regresar y cerrar en casa con la familia y ganar, increíble. Ahora compartiendo este campeonato con otra duranguense. No, pues muy feliz que fuimos campeonas nosotras dos, pero muy contenta de que hay más compañías como Daniela, Alexandra, que siguen triunfando en otros equipos. Cada vez son más futbolistas femenines las que se integran a equipos profesionales. Y esta es la opinión de Sammy Cimental. Sí, creo que la verdad ahorita la liga está creciendo mucho y cualquier equipo es una oportunidad muy buena. Y para mí ahorita vivir en Monterrey, pues es difícil porque no solo para mí, para muchas jugadoras, jugadoras estar lejos de la familia es difícil. Pero creo que al final de cuentas esos sacrificios, ahora que fui campeona, ver el trofeo y la medalla, se da cuenta uno que cada cosa vale la pena. Por la línea de banda, Dora Elida Valdés.